Y en un tema que ha estado en la agenda periodística de las últimas semanas del Brexit, el líder de la oposición, Keres Tama, sorprendió al fijar su posición en torno a la relación del Reino Unido con la Unión Europea. En este sentido, dijo que de llegar a gobernar el laborismo, mantendría el país fuera del bloque europeo, al tiempo que dijo, sin embargo, que haría lo posible para mejorar la relación con la Unión Europea y mejorar con ello las conducciones de trato para los británicos. A continuación, los detalles de esta información. El líder de la oposición, Keres Tama, volvió a los laboristas al debate sobre el Brexit, descartando cualquier retorno al mercado único o a la unión aduanera, pero argumentando que podría eliminar las barreras comerciales y de viaje como primer ministro, porque la Unión Europea confiaría en él. En un discurso pronunciado anoche, que puso fin al silencio habitual del partido laborista sobre el tema desde el referéndum del Brexit, Tama se comprometió a abordar el problema burocrático causado por el acuerdo de salida del bloque europeo que hizo el primer ministro Boris Johnson. Tama se presentó como un intermediario honesto capaz de alcanzar mejores compromisos en áreas claves de desacuerdo con la Unión Europea, como el protocolo de Irlanda del Norte. Aunque ambas partes querían reducir las barreras comerciales entre Irlanda del Norte y el resto de la Unión Europea, el enfoque del gobierno ha erosionado la confianza en el Reino Unido. Pero el líder laborista argumentó que las grandes cuestiones sobre la pertenencia a la Unión Europea, en particular, sobre el mercado único, la unión aduanera y la libre circulación de personas eran argumentos del pasado y no podían revertirse. Estos comentarios de Tama generaron críticas de algunos miembros del partido laborista por parecer cauteloso al atacar a Johnson, en parte debido a su propio viaje sobre el tema. Al líder laborista se le acusa de tener una visión poco clara sobre el Brexit, de hecho, después de haber presionado previamente para un segundo referéndum, mientras hacía campaña para ser líder laborista en el año 2020, Tama pidió el retorno de la libre circulación y luego revirtió su posición un año más tarde.